Sin un acuerdo, así finalizó este lunes 16 de abril la audiencia de conciliación entre Eugenio Chicas y Nayib Bukele por el delito de calumnia en el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla. Según el exsecretario de Casa Presidencial, Eugenio Chicas, él no buscaba una conciliación, pero esta audiencia era parte del proceso y por eso se presentó. Que ni mi familia ni yo tenemos ningún interés ni de conciliar ni de negociar con el señor Bukele. Consideramos que este es un tema de dignidad, es un tema de familia, confiamos en la justicia, sabemos de que ha ocurrido una gran mentira de parte del señor Bukele. Chicas también destacó que las calumnias del alcalde Bukele ha afectado en gran medida la integridad de su familia y que espera una rectificación por parte del alcalde. Una aclaración pública, lo que debe de haber es una aclaración pública con toda la verdad procesal en el sentido que el señor Bukele mintió, el señor Bukele falseó datos, no sabemos con qué propósito y por lo tanto se le debe de imponer la justicia. Por su parte la abogada defensora del alcalde Nayib Bukele, Berta de León, expresó que la intención del alcalde Bukele nunca fue negociar y que la próxima audiencia será el 3 de mayo en donde tendrán la oportunidad de presentar pruebas. No, fíjese que la audiencia aprobatoria va a ser el 3 de mayo a las 8 y 30 de la mañana, en ese momento es donde vamos a traer o tenemos la oportunidad para traer la prueba, por el momento si no quisiera aventurarme con el tema que él planteaba en la audiencia anterior, esperaría yo hasta ese día para ver qué es lo que vamos a ofrecer. Informo para la prensa gráfica punto com Melissa Rivera